Ha llegado también un momento muy especial, como complemento a las lecturas que vosotros habéis realizado, que tengo que felicitaros, porque no solamente la habéis leído estupendamente, sino que además habéis hecho una selección muy querida y muy sentimental de la obra de Platero. Nos habéis hecho disfrutar, doy la enhorabuena y las gracias al Instituto, y yo, evidentemente, al Instituto Alagón, porque veo que ha desarrollado aquí un espectacular día de la poesía, al Colegio Don Camilo Hernández y a mi Virgen de Arjeve, porque habéis hecho una selección magnífica. Habéis leído muy bien. Bueno, a continuación, yo creo que ya, Javier, empezamos. Vamos a empezar ahora la representación de Platero fragmentado por el Grupo de Teatro de Mérida, Tapete, es un grupo de teatro que lleva nada menos que rodando desde 1986. Ha estado en todos los acontecimientos culturales más importantes de Extremadura, desarrollando su buen hacer como grupo de teatro. Son una serie de personas que sienten verdaderamente lo que es la representación. Y bueno, lo vais a disfrutar y vais a saber, muchos de vosotros seguro que os entrará ese gusanillo de saber hacer teatro. La interpretación que ellos hacen de todos los textos siempre, siempre, la verdad es que gusta muchísimo y llega al alma de los espectadores. Pues, empecemos.